Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Mientras nos reunimos en el Consejo en busca de la paz, Putin entregó un mensaje de guerra en total desprecio por la responsabilidad de este Consejo. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU adelantó que una resolución será presentada en el Consejo de Seguridad en respuesta a lo que denominó una grave emergencia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dirigió directamente al presidente ruso. Presidente Putin, en nombre de la humanidad, regrese sus tropas a Rusia. En nombre de la humanidad, no permita que se inicie en Europa la que podría ser la peor guerra desde principios de siglo. Sin embargo, el llamado ha sido ignorado por el Kremlin mientras continúan los bombardeos en territorio ucraniano y la OTAN refuerza su presencia en el flanco oriental. La paz en nuestro continente se ha hecho añicos. Ahora tenemos una guerra en Europa en una escala y de un tipo que pensábamos que había quedado en la historia. Esta preocupación llevó este jueves a que por lo menos cinco países, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia y Eslovaquia, solicitaran activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN que indica que un ataque en un miembro es un ataque en la alianza. Por su parte, China evita condenar a Rusia. China ha señalado en muchas ocasiones que existe un contexto histórico complejo en el tema de Ucrania y que la situación actual es el resultado de la interacción de muchos factores. El embajador ruso dejó claro en respuesta a la voz de América que este es un ataque contra el gobierno de Ucrania y sus líderes. El régimen ucraniano es responsable de esto, que comenzó en 2014. Ahora están recibiendo lo que merecen. Se espera que este viernes los miembros del Consejo de Seguridad voten para adoptar la resolución en la que se condena las acciones de Rusia, pide a Moscú que cese el ataque contra Ucrania y revierta la decisión de reconocer la soberanía de Donetsk y Luzansk, mientras reafirman la integridad y soberanía territorial de Ucrania. Se espera que Rusia vete ese proyecto de resolución y sea llevado a la Asamblea General para su adopción. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. edificaciones, muchas veces, además de decir, ¡Gracias!